¿Está filmando ahí? Sí. ¿Cómo? Un gancho. Ah, es re fácil desde ahí si te sale, ¿no? Como que no entiendo. ¡Baja! Primero tienen que buscar bien que la cuna le quede bien agarrada con abdomen y cuádrese. Recién abro ahí, porque como que lo quieren hacer capurada. Entonces abro primero una, abro un split, cuando abro ese split, mirá, si estoy bajando, se engancha. ¡Gracias! 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 Chau.